Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Esta semana comenzamos con noticias de Fashionnetwork.com. Belmaine innova a asociarse con la televisión británica para una miniserie dramática. En un mundo en el que las marcas siempre buscan nuevas formas de causar un gran y positivo impacto, las nuevas ideas de marketing tienden a surgir con rapidez y la última novedad interesante viene de la mano de la marca de lujo Belmaine. Esta se ha unido a la cadena de televisión británica Chanel 4 para crear una nueva miniserie dramática. La empresa ha dicho que se trata de una iniciativa única en su género. Por otro lado, la tenista Naomi Osaka lanza una colección cápsula con Levi's. La campeona de tenis y activista Naomi Osaka ha lanzado una línea de ropa femenina de edición limitada con la famosa marca de denim Levi's. De la misma página, Falabella concreta la integración de todas sus plataformas de e-commerce en un solo sitio. Tras meses de anunciar uno de sus proyectos más ambiciosos, Falabella concreta finalmente el lanzamiento oficial de su sitio online falabella.com donde engloba en una sola plataforma más de 8 millones de productos provenientes de sus cadenas Falabella, Sodimac, Totus y Limio junto a miles de artículos de pymes que también se han sumado al marketplace. Leemos ahora Inexmoda confirma la próxima edición de Colombia Texts de las Américas. Inexmoda confirmó públicamente este miércoles 25 de agosto la fecha para la próxima edición física de su feria textil Colombia Texts de las Américas, la cual se celebrará del 25 al 27 de enero del 2022 en el recinto ferial de Plaza Mayor en Medellín. También de Fashion Network, TikTok se alía con Shopify para ofrecer funciones de compra. TikTok ha anunciado su plan para permitir que los usuarios compren productos mediante la aplicación en asociación con la plataforma de comercio electrónico Shopify. En otro titular, la colombiana Vélez apuesta por la sostenibilidad en la celebración de sus 35 años. Vélez, una de las marcas de calzado, moda y marroquinería más importantes del mercado colombiano, celebra este año sus primeros 35 años en el mercado y presenta una renovación con enfoque de sostenibilidad ambiental y social, una moda responsable. En otra noticia, el programa colombiano Alianzas para la reactivación se enfoca en la moda y abre su convocatoria. El Ministerio de Industria y Comercio en alianza con Inexmoda y el Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo abren la convocatoria de su programa Alianzas para la reactivación en la división moda, que busca impulsar 300 pymes del sector. Continuando con la misma página, China crea confusión en el sector del lujo. Las noticias provenientes de China sacudieron los valores del lujo la semana pasada. Sin embargo, parece que las empresas y los grandes grupos se van recuperando lentamente del desplome sufrido en los mercados financieros. Pero las amenazas siguen pesando. Si el lunes Kering había repuntado un 2,96%, LUMH un 2,68% y Hermes un 3% al final de la sesión del martes, la mayoría de las marcas seguían bajando entre 1 y 2%. También Ralph Lauren se sumerge en la moda digital con Cepeto. La icónica marca de moda estadounidense Ralph Lauren ha dado su primer paso hacia la ropa digital, que se puede comprar con el lanzamiento de una colección en la plataforma de avatares 3D Cepeto, centrada en la generación Z. También de Fashion Network, COS debutará en las pasarelas de Londres. COS, la marca de diseño minimalista y básicos de alta gama lanzada en 2007 por el gigante sueco H&M, se sube a la pasarela por primera vez en la semana de la moda. La marca mostrará su colección Otoño-Invierno 2021-2022, el 21 de septiembre en Londres, donde tiene su sede en un espectáculo híbrido. Tenemos una nueva edición de Retail Day Latam, llega a Argentina en noviembre. El próximo 30 de noviembre se llevará a cabo la edición número 19 del Retail Day Latam, el evento que reúne a la industria y las empresas más importantes del consumo masivo a nivel local. Tenemos ahora de Vogue.es, aunque no haya disco, la tendencia a disco sigue tan viva como siempre. Las ganas de festejar sin miramientos, distanciamientos o demás mientos son ya casi indescriptibles, y quizás por eso cada vez más nos conformamos con pequeños gestos que nos recuerden a esos tiempos pasados en los que todo fue mejor. Además es que en materia de moda son cada vez menos sutiles, esto con looks cargados de plumas, fantasía y claro, brillos. En otras palabras, en 2021 y tras años de minimalismo y meses en ropa deportiva, por fin estamos listos para el más es más. Leemos ahora Met Gala 2021-2022. Tema, fechas, alfombra roja, anfitriones y todo lo que hay que saber sobre esta doble gala. El año pasado no pudimos tener Met Gala pese a los esfuerzos del museo y una exposición About Time, Fashion and Duration, que nos dejó con la miel en los labios. Pero cada vez vamos sabiendo más cosas de la Met Gala 2021, que también será de manera excepcional la Met Gala 2022. Se celebrará un doble evento que repartirá este año y el que viene en un mismo hilo conductor, que será el tributo a la moda norteamericana. Hemos querido de una manera muy consciente el convertir este evento en una celebración de la comunidad de la moda americana que tanto ha sufrido durante la pandemia. Esto lo reconoció Andrew Bolton en el comunicado que acompañó al anuncio el pasado mes de abril. Esto es todo lo que se sabe hasta el momento de una doble gala que promete traer el doble de sorpresas. En una última noticia de Vogue.es, zapatos de pelo. Esta es una de las tendencias más complicadas del otoño-invierno 2021-2022. El calado del fenómeno de los zapatos de pelo puede resumirse muy bien con el siguiente dato. Incluso Hermes ha sucumbido al rizo para uno de sus modelos de sandalias que, dicho sea de paso, está llenando las fotografías y looks de consultoras, estilistas y empresarias en Instagram. Leemos ahora detelan.com.ar Ropa virtual. Moda para identidades digitales. Las prendas digitales no se pueden ver, tocar ni vestir en la realidad. No se utilizan telas para su confección porque están hechas con tecnología 3D. Solamente existen digitalmente para mostrarlas a través de las pantallas. En un tular de noticiasdenavarra.com, los dientes negros. Una moda japonesa del siglo X. Aunque aquí en Occidente uno de los símbolos de belleza sea poseer unos dientes blancos como perlas, hace un tiempo que plataformas como TikTok dicen lo contrario. Ennegresarse los dientes con carbón es algo que algunos influencers aseguran que blanquea nuestras piezas dentales. Ahora bien, eso de colocar la dentadura de un color oscuro no es moda contemporánea, sino es más pretérita, concretamente del siglo X. La moda de Oaguro surgió en Japón durante el periodo Edo-Eyan principalmente. Las mujeres casadas y algunos hombres de la aristocracia o samuráis utilizaban una mezcla a base de limadura de hierro y vinagre llamada kanemisu, con la cual se teñían los dientes con fin de prevención. Leemos ahora de alertacaribe.com, vuelve el concurso nacional de belleza a Cartagena. En noviembre se elegirá a la nueva señorita Colombia. Cartagena será nuevamente la anfitriona del concurso nacional de belleza. Desde el lunes 8 de noviembre hasta el domingo 14 se desarrollará el evento que concentrará a locales, nacionales y turistas quienes disfrutarán los espacios del Corralito de Piedra en el marco de la conmemoración de su independencia. En una última noticia del Día de El Mundo.es, cortes de pelo de tendencia en otoño 2021. El Carré, un rebelde histórico que vuelve con fuerza. El corte de pelo midi se postula como uno de los más deseados entre la tendencia del otoño de 2021. El Carré, que es el hermano del Bob con leves diferencias, nació en la Primera Guerra Mundial y hoy es el más deseado en la temporada que llega. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.